Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo va? ¿cómo va? Este, antes de llámala, antes de llámala ¿Ah? ¿Antonio, tú estás en mi casa? No, yo estoy construyendo mi McDonald's, wey ¡Anda en tu casa! ¡No! ¡No! ¿Va a ser eso? ¿En serio va a ser eso? No, ni cagando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha puesto un proyectil en mi jato Ha puesto un proyectil en mi jato Ah, la verdad, ni cagando Es normal, yo como las huevas, ¿eh? Esa huevada, puta, puta Como bombas peca de rato Oye, no, pero puta, deberían ya dejarlo ahí, ah, fuera de bromas, ah O sea, y ya, no sé, hablarlo en privado o algo, ves, porque, puta Van a terminar caganos entre los dos, van a terminar sin ganas de juego No, 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 yo estoy acá esperando a que reviste su proyectil, porque ya lo plantó, eh Mira, lo está rellenando, está rellenando mi jato de eso Oh, se puede quitar, eh, digo, que se puede quitar esa vaina Se puede quitar, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, estoy visible, mira, di cuenta si ya que estoy visible, mira Mira, mira Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo ¿Dónde está? Está en la casa de Kika, se la casó Ya está muerto ¡Lol! 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 ¡Está Lubo! ¡Se mamó! ¡Noooo! ¿De quién le da el chaco? 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 ¿Por el chaco? ¡Mentió el chaco, por el chaco! ¡Lol! ¡Lol! Se lo, queó, á... Se lo, queó a causa ¡Lol! Y yo le caí al chocobo de Dari Acabo de verlo Ah, huevon No, huevon, estaba a nivel alta Huevon, ¿por qué me caen? No, es que hay una explosión que tú te acercas Es un, ese es auto dirigible Ya está muerto, ya causa, nadie lo reviva, está huevon causa Está huevon A la virga, a la virga, a la virga Está huevon, me ha reventado mi jato causa, ese está loco ¿Por qué todos los chocobos de Dari mueren, huevón? ¡Todo, huevón! ¡Ay, sí, no! ¡Dio un día, mi chocobo! ¡Ya estaba diciendo! Este sí lo voy a cuidar, chicos ¡Jajaja! ¡Estoy en la cabeza! ¡Escúchame! ¡Acá estás! ¡Terrorismo, huevón! ¡Me agarré su mochila! ¡A ver, Andy! ¡A ver, qué fue! ¡Es un chocobo, huevón! ¡Oye, me ha explotado mi jato, ah! ¡Yo he escuchado que mi jato ha explotado, huevón! ¡Vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa! ¿Te dio un chocobo? ¿Qué cosa? ¡Le mataste su chocobo de Dari, huevón! ¡Uh, la guerra, causa! ¡Por zapazo, P, se metió en su mamá! ¡Lol! ¡Mira mi jato! ¡Mira cómo ha quedado mi jato! ¡Y todavía hay más, mira! ¿Tu casa ha explotado? ¿Tu casa ha explotado? ¡Hala! ¡Ya está cagado! ¡Eh, normal! ¡Dande, huevón! ¡Arriba! ¡Hay otro arriba! ¡Ah! ¡Mira, huevón! ¡Uy! ¡Ay, huevón! ¡Ay, huevón, huevón! ¡Oh! ¡Ay, huevón, huevón! ¡Ay, huevón, huevón! ¡Cómo se queda cagado! ¡Cómo salgo de acá! ¡Cómo salgo de acá! ¡Nooo! ¡Está loco, huevón! ¡Se fueron a la mierda! ¡Se fueron a la mierda! ¡No, ya se ca... ¡No! ¡Está loco, huevón! ¡No, me voy a morir, huevón! ¡Aj! ¡Revivame! ¡Revivame, huevón! ¡Salgan de ahí, huevón! ¡Salgan de ahí, salgan de ahí! ¡Revivíame, huevón! ¡Literal, literalmente, está loco, malo! ¡Mía, huevón! Sigue cayendo cuchas Puta la mierda Hay otro mas todavia ya huevon Hay que formar bandas huevon Que saquen una copia de seguridad de todo el mundo Que han diseñado los terroristas Oye causa esa vaina A mi le hicimos ya A la verdad No esta loco huevon Pero a quien le va a dar miedo huevon Igual que saque Diosito que saque copia de seguridad Por si acaso O revivan huevo Voy a vivir casa Para destruir su jato Ya esta avisado ah Normal caso Mi jato es de 2 pisos Por sapos Todos los que mueren son por sapos huevo Oye estaba viendo normal Es cuando ocurre una guerra real Y tu sapeas a ver a ver y te matan Esa culpa Que fue No fe te puede caer un misilazo tambien fe Oye es cuando El tipico que Balacer en la calle y tu por sapos sales Y te puede caer un balazo huevo Oye todos los bonitos que habemos hecho en la ciudad Oye esta huevon Yo normal No la guerrita es entre Yo normal yo no estoy llorando yo estoy tranquilo mi jato esta ahi La casa de gafo no es ¿Que fue papi? Tranquilo papi Tengo una mochila Si holo joder me Oye Esa que no esta invisible Como esta invisible ¿Se acuerdan del TNT que puse en el otro Yamalan? La pongo Jajajaja A la mierda A la mierda A su madre Tranquilo la venganza llega cuando uno menos espera Asi pongas mil torretas Tranquilo Tranquilazo Mira sigete concha de su madre Yo que hago huevo Hay otro mas aqui encima huevo Es verdad es verdad Hay otro y otro mas alla huevo Más fendejo Cuanto se ha puesto huevo Si uno ya le ha cagado en la casa Se lo ha puesto por todo el hecho de maldad Mira hay otro mas Una de esas bombas bota 4 explosiones huevo Una de esas bombas bota 4 explosiones Acá hay uno intacto Mira aqui arriba viste Hay uno intacto ¿Donde estas? Como sorprende Tiene que acercarte nomas y se activa solo huevo Ya vi otro ya al frente Si pero Como la hueva yo Como las huevas Ah ya Normalas Como se activa? Como se prende esa hueva? No tiene que acercarte nomas Como una mina Estas pendejo Yo me acerque y mori en una Si pero es como una mina Quedan se esta robando ya No estoy parado aqui Gira anda Hay que verlo abajo Hay que hacer su casa Hay que quitar asi Hay que ayudarte No papi que se quede asi nomas Que se quede asi nomas Oh esta robando todo este c***** No tiene espacio Esto lo tiró Daffo Esto lo tiró Daffo Es mía es mía Ah ya Los cofres no se han roto no? No se rompen no? Los cofres no Los blancos no Pero los marrones si Mi yunke se ha caido mano Hay que levantarlo O suave cae Hay itens ahi Hay itens ahi Y suave con la bomba de ahi Mira pe loco Ahora hay tu carretera pero vamos Oye el yunke lo puedo romper? Si no? Si si Esta madre causa Vamos a romper esto Hay gente c***** o nada Si hay gente Amárralo Amárralo Hay gente llorona que es diferente A la policia Le cayo atentado a la policia Jajaja Jajaja Pues eh Si no O estoy aqui Oye si lo amarras Y lo haces ver como explota su casa Yo no me digo Oye escuchame Oye Oye Yo estoy invisible Vóng Nadie la ve No pero con Con Ah ya te voy a construir? Ah esta bien Torradito A ver chicos, vamos a seguir a construir a Darik hasta que acabe su lugar Avisa a Lep que no sea terreno, avisa a Lep por favor Hay una, hay un este... ¿Qué es eso de ahí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Tengo pura foto, tengo toda la foto, esto va a terminar en este... Al final... Tengo fotos de evidencia yo, ¿verdad? Para un juicio, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Ah, ¿por qué team son ustedes? Yo soy Team Daffo, ¿eh? Team Daffo No, yo este... no sé... Yo no voy a Daffo también porque sí, este... Yo voy a ser imparcial y voy a tratar de ser el juez de esa... Darik es Team el que me dio plata, ese es el Team Team a quien le pague más Avísale al mongolito, avísale al mongolito, avísale al mongolito Avísale al mongolito Yari sí Saca tus torretas Saca tus torretas nomás, loco Hay que hacer algo No, no, saca tus torretas nomás No, por la voy a hacer, por la voy a hacer, saca tus torretas Papi, saca tus torretas No, yo no me puse nena, mano, yo normal Yo estaba jugando igual que tú Con tu juego así, ahora toda tu serie va a ser esa Escuchame, saca tus torretas, por favor, para poder arreglar mi casa No, por qué lloró humano, así como tú jodes, te vas a tener que parar igual La misma agua te voy a hacer Ya, pero... Ya, saca tus torretas nomás papi, o vas a seguir estriendo Voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo que Diosito le dijiste tú No papi, normal No, no, déjalo así papi, tranquilo Tranquilazo ¿Te pones chupi? No, papi, ¿cómo pones chupi? Tú sabes que yo paro, loco Yo a mí me desalgo Tú haces cosas en el servidor Duplicas mochilas, haces todo Yo no digo nada, me quedo callao Pero bueno Pero bueno Pero bueno, ahora lo único que te voy a pedir Y todavía te voy a pedir de favor es que desactives tus torretitas Para yo poder ir a mi casa y poder construir Normal Es igual duplica server, tienes varias llamas Una serie le salían mal, le salían mal O le voy a pedir a Diosito 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 Puedes desactivar las torretas Oye, pero que Diosito no puede retroceder el tiempo y ya se arregla, ¿qué cosa? No, huevón, solamente es con eso con el cimentario, huevón Ah, es que... Si, huevón Si quiere retroceder el mapa, tienen que saber a todos Y ya hemos hecho avances, pero no se pendejo Pero no han hecho un backup Puta Cuando hicimos el evento El evento de explotar todo ya mal anteacuerdas Ahí sí, porque... Ahí sí hicieron backup porque... Avisamos Habíamos que ir a pasar, claro Pero eso te lo tienes que avisar antes, huevón Oh, desactiva, P, desactiva tus torretas, P, por favor Yo pensé que se recuperaba todo con el retroceder No, huevón, si nadie se viene a sacar a la caja y se arrastra, huevón ¿Qué? Si No, huevón No, pero este... Ayúdale a construir, huevón Dale tu casa, huevón Papi, pero deja de mandar a tu gente a... No, pero yo era una forma Claro, yo era una forma Papi, pero no le mandes a tu gente a decirme llorón, papi Por favor No me ha mandado a nadie, papi Es raro, papi Acá me están avisando, papi Yo no he mandado a nadie, papi Tranquilo Hay que saber, hay que saber perder, papi Yo ya perdía, por favor, quiero requerir Ah, el replay tiene ya un millón, dice que su... Sí, huevón No, ya, este... Arregla ese frío No, huevón No, huevón Es serio, huevón Hay que hacer recuperaciones, huevón Por cubitos Por cubitos Nenandi Quítale, P, sus torretas Por favor Quítalo, papi Dale a ver lo que hayas pensado, ayúdale, P, ya lo hiciste ya